Hola, buenos días, familia. Buenas tardes, familia. Buenos días. A venúas horas, mangas verdes. Bueno, mangas verdes y yo no. Yo de verde. Y manga menos. Bueno, que venimos a enseñaros una compra que hemos hecho y a saludaros. A ver qué tal estáis, ya me lo diréis, si estáis bien. A ver qué tal estáis. Y a ver qué tal. ¿Qué tal va la cosa por ahí? Por aquí igual. Como siempre. Bueno, hemos cogido toallitas de estas para los peques a 3,95. Ponlo allí, sí. Luego, no lo hemos llevado. ¿El qué? El papel del baño. Ah, voy, voy. No, es igual. Es así. Cola cero, marca Hacendado. Coca-Cola cero para los de la casa. Como dice Julián. A 50 céntimos. 4,50 porque hemos cogido 9 botellas. Porque así para tener aquí ya... Bueno. Para el fin de semana. Ya veis que he cogido un rollo. Lo he dejado en el baño de... Hemos cogido dos paquetes. Dos paquetes. ¿Vale? A 2,93 cada uno. 5,86. Ya sabéis, los pliegues, ¿eh? Los que os haga falta de cada cual, ¿eh? Lo voy a llevar. Llévalo, cariño. Sí. Luego, hemos cogido 4 cacharros de estos de desinfectar. Porque ahora de momento todavía hay. Y si luego desaparecen, pues por tener yo. Sabes, tengo... Así tengo 4 y uno que tengo empezado que va por la mitad. Normalmente cuando me doy yo del trabajo, pues al entrar en casa, coge conchis... En las botas, en la ropa, en el bolso. Y cuando compramos en la bolsa de la compra también. Nada más un poco de prevención, nada más. Porque como no se ve el cacharros este del bicho, pues... Pero es que te vale para cortinas, bolsas, botellas, para la encimera, el coche, las bicicletas y los zapatos. Eso pone aquí, ¿vale? Y como dura bastante, pues tampoco va a estar ahí 5 minutos. Eso trae 400 mililitros, ¿vale? Y vale 1,80 cada uno. ¿Qué? ¿Qué? Como hemos cogido 4... ¿Está bien la cuenta? 4, ¿qué pasa? ¿Qué pone? Sí, 7,20. Sí, iba a decir. Sí, claro. 4 de alcohol limpieza, 1,80. 7,20. Pues eso, familia. Estás un poco distraída. Sí. Luego, hemos cogido 9 cervezas ambas. Ah, 6,12 y las 9. ¿Vale? Luego, galletas de los dinosaurios para la peque, para la chica. Para la chica, ya ves que tiene ya 24. 4, no, 23, no. ¿Cuántos tiene el Alberto? El Alberto va a ser 27. Pues quítale 4. Pues 23, joder. Galletas a 1,70, las de los dinosaurios. Luego, caldo de cocido, que he cogido una cajica. Aquí está. A 90, a 90 céntimos. Para hacer, para hacer cosillas, también. Agua. Solar de cabras, de estas. ¿Vale? Un paquete de 6 botellas. No, o sea, un paquete hemos cogido. A 4,20. Y vamos a coger dos, pero dice Conchiparra que vamos a coger dos. Te la dejamos en el trastero, pero yo también, de verdad. Luego, para el bocadillo de Julián, uno de estos de Viena, de estos, a 25 céntimos. Bien, bien. Llena bien, bien, bien. Llena bien, sí. Luego he cogido el pan este de espelta. Lo que pasa es que al meterlo se me ha esparramado. Sí. ¿Vale? Pero es el pan de espelta. Y al partirlo, pues se me ha torcido. Le he hecho ya la cajera y le digo, ¿has podido averiguar de qué pan se trataba? Porque como se ha desmangado la forma. Y dices, sí, sí, más o menos. Y hay veces que cuesta. Sí, me ha costado un poco, pero sí. Como hay dos variedades. A 1,25 está la barra esta, ¿vale? ¿Qué pasa a Sena? Aquí tengo a Sena debajo, justo, justo en mis pies. Ah, vale, vale, vale. Luego, hemos cogido dos hamburguesas de estas. Mirad. ¿Vale? Aquí a la reina de la casa. Mirad. A 6 euros. ¿Vale? Que están muy bien. Lo que pasa es que está bien cerradica. Y aquí al rey. Pero sí, lleva... Esta es la mejor, ¿vale? De las que tiene Mercadona es mejor la esta, la August. Son caras, deciros que está la segunda vez que vamos a comer desde que se abrió otra vez esto de comida preparada. La segunda vez, ¿eh? Bueno, he cogido esta botella de un litro y medio de gel con lejía, ¿vale? Para los suelos, para la cocina. Yo lo empleo para la cocina, ¿vale? Pero que vale también para el suelo y para lo que quieras. Y 1,29 el gel lejía. Uy, estaba casi abierto. Deja abierto, sí. Que se está mejor. Galletas de chocolate a 85. Hemos cogido 2, 1,70. Individuales o en trisanguis, galleteros, como queráis. Ah, eso, eso. Galletas María, María... Ah, mira, he echado el seguro. He echado el seguro de la vitro. Estos valen para las Marías y para todas. Y para los José y para las José. Hoy, José es activo. María José. A 95. Y he cogido este kiwi del amarillo, que es el que me gusta a mí. Vale, ahí lo pone lo que vale. 2,98. Sí, bien, bien. Porque me apetece. Sí. Además, me parece que está este criado en España, ¿eh? Sí, el amarillo lo crea ya aquí en España, cariño. De nominación de origen. No, de origen Nueva Zelanda pone. Categoría 1, kiwi, no sé qué. Está guardiéndole a Zelanda, si era bueno. Es igual, si está bueno, que más dará de donde venga el kiwi. No te hacía bueno. Bueno, zumo de naranja, que se le atascaba a la máquina, a la moza, porque... No, se le atascaba, al echar mucha cantidad de naranjicas. Mira, mira cómo le he llenado, familia. ¿Eh? Hasta el ribético. Bueno, así, pues hay algunas que están chichurrias y del peso se cachurra. Entonces hacen pa, tape. Que mira, que mira. Está hasta arriba. No, que veía los grúmicos, pero poco ya. Eso es. Pero llevan grúmicos, sí. A 4,89... El litro y medio, lo has subido, ¿eh? ¿Litro y medio? Esto es un litro. No, un litro, digo, un litro y medio, no, un litro. Un litro. Un litro, vale. Ya está. A ver, que voy a coger... El que vas a hacer ahora, te faltan los plátanos. Falta el plátano. Aquí. Pues enséñaseles. A 2,15. Ahora, ¿veis? Ahí. Ahora que los que estamos en casa los podemos más, no sea... 2,52, vale, todos estos. Sí, porque si no tiene que ser con... Y luego, calabaza de esta de cacahuete para hacer puré, que por las noches apetece... Está muy rica, ¿eh? Un puré... Muy bueno. Un 84. Si prepara, es conveniente quitarle el cascarullo. Iba a decir... No, está fuerte, ¿eh? Esa es un oso que... Bueno, pues la compra... Esta ha sido toda la compra que hemos hecho hoy. La... Vale, poquita. Una compra normal y corriente. Normal, pero bueno. Sí. Lo que pasa aquí... Deciros. Os vamos a contar una anécdota que nos ha pasado el otro día. Ayer, cariño. ¿Qué nos pasó cuando veníamos de comprar el pan y de la gana? ¿Qué había en el suelo? Ah, bo... Tengo una obsesión con los tornillos y clavos y eso que están en la casa de la pan. Porque esa es la calle, digamos, la que más coches lleva. Bueno, cogimos como 4 o 5 tornillos de estos así rocachapa. O sea, eso no es que se le cayera a algunos. Esos que a mí, aún graciosos los tiro por ahí. Es que había de todo, pero un montón de ellos... Cogemos unos 15 o 20 tornillos. Entre tornillos de este lado de la roja. Y dice Julián, dice, ya hemos hecho la labor buena del día. Del día, claro. Sí. Digo, pues sí, también es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres jugar? Pues es... Y es verdad, si véis algún tornillo o algo por la tera o eso, pues lo coges y lo tenéis a la basura o a un registro. Bueno, 64 con 10, os lo voy a enseñar. Para evitar pinchazos. Vale, por si algún precio se os ha pasado. Pues aquí los tenéis todos. Pues esto ha sido todo, familia. Ahí ya veis una copia de la mar de corriente. ¿No hay más? No hay más. De donde no hay, no se puede sacar. ¿Eh? No se puede sacar más. Pues eso, que ayer cogimos carne también, pero lo que pasa es que todos no lo subimos. Claro. A ver, subimos algunas cosas, pero... Bueno, os está engañando a medias. El subirlo siempre lo subimos al piso. Sí. De la calle al piso siempre lo subimos. Tenía que decir el chiste hoy, ¿vale? Si no, no es Julián. Si no cuenta el chiste, no es Julián. Y la cena, si no juega con Julián cuando estamos grabando, no es cena. Mira, cuando nos metemos al comedor, lo mete debajo del sofá, para llamarnos la atención y que se lo cojamos. Claro. Pero ahora, como estamos aquí, dice, calla, te lo voy a poner aquí en los pies. A ver si me lo quitas y me lo tiras. Y jugamos un rato, claro. Así que eso ha sido, familia. Pues nada, a ver, tenemos que os encontréis bien. Que aún tenemos buen tiempo, ¿eh? Está haciendo todavía calor. Ya va a empezar a refrescar más por las noches. Pero vamos. Y estamos ya en septiembre, ¿eh? A finales. A 22. 22. Creo que es hoy, ¿no? Martes. Hoy 22, creo. Hoy es. Creo que, bueno, martes. Creo que sí, que 22. Sí, 22. Tenemos ahí la chuleta y el calendario. De imán. De imán. Que no lo dio la... No es que sea el calendario de imán, sino que tiene un imán de esos que se pega en la nevera. La veterinaria de los perricos, pues tiene el imán con el teléfono y todo de la veterinaria. ¿Veis? ¿Eh? Y el calendario. Claro. Entonces, ahí está pegadito la... Sí, tiene aquí con sí un par de apuntes en los días y los de tapar con la mano. Sí, porque le toca a la chica, le toca mañana... Bueno, ya sabes que siempre hay miradas indiscretas, que miras por donde no deben de mirar y no tienen... Mañana le toca la vitamina B12. La B12. Entonces la tengo apuntada. Y cuando me toca a mí la vitamina B12 y la de la vitamina D, pues la apunto también. Así. Pues, Sina, por favor. Y luego, el día 22 de octubre, que tengo que ir al rehabilitador otra vez, que no sé si me volverá a poner otra vez, a pincharme lo... Sí, como una especie de infiltración. Sí, dijo que no era, que era anestésico. Era Anastasia. Anastasia no es anestésico. No sé yo. Entonces... Hasta qué punto creérmelo que era Anastasia. Me ha dicho... Eso dijo él. Bueno, sí. Entonces vamos a hacerle caso. Sí, vale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya va a besar de tal. Ay, que se osada. Como no le haga caso, ya estamos aquí. Pues bueno, familia. Que esto ha sido todo. Que si nos veis por primera vez y queréis formar de esta gran familia. Sí, que aquí nos veis a dos. Sí, bueno, ya te olvidas, Sina, que está siempre por aquí por los pies. Pero es que en la zona oculta de la cara de Moncayo, digámoslo así, eh, la cara oculta. Detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Sois muchos. Sois muchos. Entonces, por eso la gran familia. Así que os llegáis a suscribir. Eso. Claro. Compartid si queréis que esta familia siga creciendo en redes sociales. Y si no queréis perder ningún vídeo y que YouTube os avise, pues solo tenéis que activar la cara de Moncayo. En la campanita. Julián. Sí, Julián, sí. Julián. Sí, eso digo yo. Bueno, activéis la campanita con el sonido que vosotros tengáis a gusto. Que os ponéis un... Un mielet, una trompetilla, un cascarrollas, una pelotilla. Trom, 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 trom. Lo que quieras, eh. Si hay miles de sonidos. Dios. Así que... Lo dice Julián, pero los que no lo saben, solo hay un sonido. Le dais a la campana y solo suena uno. Pero Julián dice que suena mucho. Hombre, en todo lo que la campana puedes igual. Le tienes que poder poner el sonido que quieras. Como tú en los WhatsApp. A los chicos les ha puesto un arpa. Pero ahí no se puede, cariño. ¿Qué? Que ahí no hay opción de cambiar la campana. ¿Por qué? Porque no quieren, tú que sé. Decirle a Conche si se puede cambiar el sonido de la campanita. Anda. Decíselo en comentarios, por favor. Alguien que sea... Quien tiene este mundo de la informática. Que esté bien puesto. Que se sepa manejar. Ya me lo diréis. Porque yo que yo sepa le das a la campana y no se deja. Ella que sepa en... A ver, ¿para qué estamos la familia? Para echarnos una judica de vez en cuando. Además, si ya lo sabéis, que no lo tenéis que aprender. Pues no cuesta nada decir. Mira, Conche, se hace así. Si se puede, me lo decís. Y si no se puede, me lo decís también. Y luego me lo dirá a mí. Y le diré, ¿ves cómo se podría? Y como no se pueda, le diré. ¿Ves, Julián, cómo no se podría? Pues si no se podría, pues bueno. Oye, pues tienes razón, cariño. No pasa nada. Tienes razón. Pero como no. Bueno, que se nos va el sol. No, es que se está nublando por momentos. 26 grados teníamos, ¿eh? Andes, que tola. De temperatura, 26 grados. Que bueno, familia. Que bueno estabais y murió. Que os queremos mucho. Como la trucha al trucho. Y como siempre decimos, que mañana. Más y mejor. Oye, ¿puedo hacer un inciso, cariño, un inciso? Según el inciso que sea. Que os portéis bien. Que cumplamos las normas. Y que esperemos que salga pronto la vacuna para volver a la rutina diaria, normal y como somos siempre. Venga, familia. Venga, familia. Os queremos. Venga. Hasta mañana. Cuidaros. Adiós.